Carlos, nuevamente seguimos caso Grupo BOD, pero más específicamente la quiebra en Curazao te refieres por supuesto a la convocatoria que les ha llegado a quizá la totalidad de quienes están afectados en este proceso, donde evidentemente pues están citando primero al registro efectivo de su acreenza cosa que es recomendable y urgente hacer lo que no lo haya hecho perdón, que está cifrado para el 22 de este mes ya hemos comentado en programas anteriores el próximo paso que es bien importante es esa reunión convocada por el tribunal de primera instancia en Curazao importante porque en el propio texto de la convocatoria que expresamente menciona y aquí lo vamos a ampliar, una dirección que es creditors.bod Banebs, ¿por qué es importante esto? porque Banebs es el actual síndico liquidador de esa quiebra importante también destacarlo por lo siguiente esta es la que estamos hablando que es Banebs porque anteriormente a ellos ellos una firma había otra es decir que tenían este correo importante entonces las personas para que reiteren a pesar de que hayan tenido sugestiones ante este reiteren ante Banebs sí, correcto que es el nuevo síndico de la quiebra eso lo pueden hacer personalmente o a través de abogados representantes de confianza así es importante porque porque nos han llamado y hemos recibido no solamente mensajes de voz sino también remisión de correos sobre esto que está aquí correos provenientes de esta dirección que está aquí claro con la persona que yo conversé ayer de ese correo les llega un mandato un mandato en el cual sugiere o se le indica a la persona receptora que otorgue ese mandato para hacerse representar en la asamblea que va a tener lugar en Curazado este es el mandato este es el mandato que a las personas que son han sido clientes de Banco BOD pero específicamente sus haberes en Curazado les llega este mandato ese mandato ese mandato como ustedes notan tuvimos por cuestión de confidencialidad obviamente tachar los nombres de quien la persona que no lo mandó y tachar inclusive los abogados que iban a representar a este señor en esta reunión en Curazado ¿qué sucede? pues sucede algo muy grave uno puede dar un mandato a quien uno conozca tenga confianza en él y más allá de eso bueno que sea capaz técnicamente del logro de su mensaje como mandatario como mandante me extracto ¿no? como mandante entonces ¿qué ocurre aquí? están llegando unos modelos de mandato que algunos en desespero están firmando sin conocer ni a los abogados a quien se lo está dando sin saber el origen de este correo y quien está mandando eso mándelo a que nos escuche si usted no va a asistir personalmente es una asamblea muy importante en el tribunal que se lo otorgue a un abogado de su confianza esa es la recomendación bueno no es desconocido no es desconocido que este movimiento de estos mandatos forma parte de esas maquinaciones que nosotros advertimos ya hace más de un año claro porque el 25 de octubre del año pasado cuando presentamos la demanda en el TSJ hablábamos de que se hacía uso de estos mandatos ese sí tenía una particularidad porque decía que era para pasar los haberes los depósitos de Curazao BDO a Boy en Antigua ya estos no lo dicen hay una cosa en la lectura bien interesante porque no lo podría decir porque por allí estaría interesante y eso lo vamos a plantear se debería plantear en la quiebra Boy funciona como banco no ya no a Boy se le venció su licencia no ha sido renovada y todos aquellos que firmaron un mandato que nunca entendimos por qué lo hicieron por cierto en el cual le decían a su mandatario que era un abogado que supongo yo conocían algunos ni lo conocían iba a solicitar que sus dineros del del en el Orinoco fuesen transferidos al Boy Ban en Antigua recuerden que muchas de las cosas que nos llegan la información no la decimos hasta que no la verifiquemos porque resulta que al parecer si había muchísimas personas que firmaron esos mandatos que decían voy y ahora no pueden decir voy entonces por eso que lo están recogiendo de esta redacción de esta nueva redacción en el cual sencillamente estos señores tendrán instrucciones para asistir a esa reunión en el tribunal eso formará parte de aquellos requerimientos aquellas cosas que debe plantearse tanto en la quiebra porque tienen que pagar bien ojo tenemos que buscar que la manera las personas recuperen su dinero lo más posible sí y recuerden siempre que tiene una acción concurrente al proceso que se lleva en el tribunal supremo de justicia es decir si la propuesta que se presente es relativamente satisfactoria y se aprueba y hay un adelanto de la creencia recuerden ustedes que siempre tendrán el derecho que a través del juicio en Venezuela puede usted cobrar la totalidad de su dinero recursos a ver y los intereses que puede haber generado o entonces recomendaciones señores presenten su crédito personalmente en el sentido de los correos que están aquí vamos a ponerlos nuevamente o a través de sus apoderados de confianza y que los conozcan si usted pregúntele es más llame a estas personas dígale mira quiénes son ustedes qué van a hacer porque averigüen dónde es más averigüen no recuerde de dónde le llegó a aquellos que firmaron a este poder quiénes le llegó seguramente según los mensajes que nos han pasado y los tenemos guardados dicen que son personas que aún forman parte del banco si el banco cualquiera que sea está administrado por una administración especial porque están en quiebra porque están en liquidación cómo es eso que están operando no sé eso debería respondérsele a las autoridades este bancarias de cualquiera de los países o de todos los países que están involucrados a pesar del tiempo que tenemos en esto conociendo bien lo que ha sido esta maquinación todavía tenemos espacios laguna y todos los meses aparecen nuevos aspectos que tenemos que certificar y que convalidar para ser parte de un proceso que llevamos además no se olviden esto está ya en el sistema de protección de derechos humanos esto es bien importante la denegación de justicia por parte del poder judicial de Venezuela nos abre campo a ir a reclamar contra la república ya e indirectamente contra estos señores que causaron todo este desastre la resarcimiento a través de la vía de la los sistemas especiales de derechos humanos recomendación final a las personas que hayan firmado o les están pidiendo firmar estos estos mandatos pregúntenle a quien lo contacta su nombre número de teléfono quienes son estos mandatarios también diciéndoles mire déjame razón de cuál es esta función porque eso será un tema a debatir en los procedimientos que se están llevando apretó tu idea no solamente por un correo un whatsapp pregúntale quién es por favor siéntese con él escúchelo háble háble y pregunta aquí detrás de todo esto es parte de un artificio una artimaña adicional de todo lo que se ha vivido con costos muy graves socialmente a las personas la burla al ciudadano y siguen insistiendo con mecanismos alternos bueno Carlos seguiremos entonces informando con esto mientras estamos preparando las de nuestros representados hasta luego hasta luego